El Papa Francisco retomó la tradicional audiencia de los miércoles en el Vaticano tras su visita a varios países africanos. Durante el acto recordó su viaje a Mozambique, Madagascar y Mauricio y destacó la convivencia interreligiosa allí. Francisco, que regresó a Italia este martes, celebró la audiencia papal ante decenas de miles de fieles y dio gracias a Dios, dijo, por haberle permitido realizar esta visita como peregrino de paz y esperanza. Mozambique decide pasar semillas de esperanza, de paz, de conciliación, en una tierra que ha sufrido un largo conflicto armado. Madagascar, un país con enormes recursos naturales, pero marcado por la pobreza, los apoye para que todos juntos puedan superar la adversidad. Francisco destacó sobre todo su visita al centro de la comunidad de San Ijidio en Sinpeto, Mozambique, que se ocupa de dar tratamientos de enfermos de sida. Allí los trabajadores pertenecen a distintas religiones, empezando por su directora que es musulmana, sin que ello implique un problema porque lo más importante sostuvo el Papa son los enfermos. Y sobre Mauricio explicó que allí el diálogo interreligioso es fuerte, así como la amistad entre los líderes de las diversas confesiones religiosas. Por ello le emocionó particularmente recibir a su llegada un enorme ramo de flores enviado por el imán.